Hoy la iglesia está en problemas, como si estuviéramos sentados en la cima de un iceberg que se derrite, pero nos negáramos a hacer los cambios que se necesitan. Físicamente podremos tener 30, 40 o incluso 70 y 80 y tantos años y ser emocionalmente unos adolescentes. En la vida cristiana, lo cierto es que en uno u otro momento nos tropezamos con un muro. Al hablar de un muro, me refiero a una temporada de la vida en la cual usted se va a sentir estancado. Dios nos invita a ser nosotros mismos delante de Él, a saber quiénes somos y a no fingir que somos alguien más. Dios nos quiere comunicar la verdadera dulzura de su amor. Él anhela que conozcamos su paz y su descanso verdaderos, pero para llegar hasta ellos tenemos que quemar una serie de capas falsas y apegos nada saludables que llevamos dentro. Así que permítanme invitarlos a comenzar este viaje hacia la EES y formaremos una iglesia que va a transformar no solo nuestra generación, sino también a las generaciones que se han que nos seguirán.